4 al ataque del Tatengue, veremos como resuelve Lanós, pelota para Gastón González, espera Cordero en el área, González, González, Cañete, Cañete, peguele Cañete, palo, gol, 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 pero la jugada fue una maravilla desde acá, vean ustedes, hasta la definición de Cañete, a los 41, pone Unión el empate, Lanús 1, Unión 1. Gran acción de Cañete, porque trajo la pelota, condujo, fue armando la jugada, después cuando Gastón González se quedó sin jugada, volvió a dársela al que estaba manejando la historia, y Cañete resuelve de una manera maravillosa, porque hace un amago con el cuerpo, pasa de largo Bernabéi, que fue a marcarlo sin rigor y sin aplicación.